... ... ... ... ... ... ... ... ... Los primeros registros de actividades de fútbol en flagridad son a partir de 1905 Los primeros partidos se juegan en la cancha del hipódromo y el palco del hipódromo, en aquel tiempo de madera, servía para que la sociedad freudense pudiera apreciar el nuevo deporte El primer partido fue el 9 de septiembre de 1928 La gente del barrio Avenida de la estación se ha lanzado a la constitución de su club Se ha formado una comisión provisoria integrada por José María Rondó como presidente Rafael Rondó secretario Bueno, eran hermanos Alfredo era uno de los hermanos mayores y más ya más chicos era José María y Lito, que era Rafael Se resolvió con un empate el partido que los muchachos de la Avenida de la estación y los del pintado jugaron en la cancha del último el resultado fue ilógico pues Avenida debió vencer se destacaron por Avenida Laza el capitán A Paulini A Paulini era mi padre era Ángel ese A Paulini era mi viejo Paulini He aquí los nombres de los jugadores con los que cuenta ya Avenida Fútbol Club Isidro Paulino Homero Laza Elido Villanueva Eran hermanos y eran este integrante de de la firma de Conte Villanueva y Compañía que eran los los dueños del Molino El 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 ¡Gracias! Florida Blanca, evocando a tu calle Dos nuevos clubes afiliados cuenta desde hoy la Liga de Florida El avenida Fútbol Club de esta ciudad y el formado por los mejores elementos Ya está reorganizado y en marcha ascendente el Club Avenida Artigas de Fútbol Ya cuenta con una cancha propia, ubicada en el barrio Donde practicarán sus huestes y a donde seguramente será difícil ganar a este club eminentemente de barrio Yo por lo que vi, por la foto que vi, jugaba en cualquier campito en aquel entonces Y teníamos la cancha allí, el molino para abajo allí Y el arco daba contra el alambrado de la Camino de Tropa que se le llamaba, viste Camino de Tropa, estaba allá y lo tocaba con por la cama, bueno, bueno No veía nada, era todo cerrado, acá afuera Después está el ratón roeta y lo que está acá, con el toque aquí Acá soy yo, acá está Mancini ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.